entonces esto va para pro industria donde está alessandra izquierda y alessandra embajador y ser y elena también de la comisión va para el correo donde está modesto y modesto para para afuera también pero ahí todo el mundo gana entonces no ganan ellos pero aquí yo tengo que cuando vayan a la asamblea del listado de todos los que cancelaron del partido reformista entonces esto que están aquí que estamos a ratificar ese acuerdo esto que está votado del gobierno son lo que tienen la mano de la asamblea aquí que puede ya decir lo que quiere la comisión ellos han vendido toda esta gente del partido reformista lo vendieron a todos los compatriotas inclusive a los candidatos lo vendieron lo vendieron a todos hay tanto vendido ahora que el nombre todo es ahí está el listado que lo voten a todos si quiere gobierno yo le mando el listado para que lo pongan y ahora ellos quieren los mismos sueldos de pérez de 10 mil y de 50 mil no de 14 y 7 como tenían ahora lo quieren pedir porque ellos saben que están nombrándose el caso es hay gente que se ofende bueno para que le pique que será que porque si usted está cobrando usted está contento pero aquí cobran y no quieren decir que cobran entonces señores estos son los delegados partidos por mí que tanto vota votado entonces usted sabe que la asamblea delegado tiene que aprobar el candidato presidencial y ahí está el problema mientras tanto todos los reformistas usted sabe cómo están miren enganchado a los de la base y estos comisionados y el presidente parte de su negociación ellos solos la reunión duró desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche hasta las 10 de la noche sin embargo donde ve el ingeniero antúr le riegan es la viento nadie se jarta y eso es verdad porque claro que usted va a estar la viento no tan de la reveta en él porque estamos tan tan fuera todo lo ven bien a todos te oye si la viento carguito nadie se jarta todo lo ven bien a todos